1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fui porque rompó en fondo y se fue un pescador al son de cante conmigo. Yo miraba el cajillo y me quería un caca, yo escribí una canción y acabé conmigo. Y yo te quiero que rompó en fondo y se fue un pescador al son de cante conmigo. Un rostro pero nunca faltará en nada, se pierda en mi voz Un rostro pero nunca faltará en nada, se pierda en nada, se pierda en nada Cerca fue del castillo, el de San Sebastián, de la marca que manda a la orilla del mar